Tengamos una sentencia donde hay un homicidio con resultado de muerte, imprudente con resultado de muerte, y se va a condenar una persona a cuatro años. Es una barbaridad, porque no nos estamos encontrando ante un homicidio imprudente, nos estamos encontrando ante un asesinato, ante el artículo 139 que va de 15 a 25 años. ¿Por qué? Esto es una cuestión que lo hemos mirado diversos juristas. Porque existe alevosía, en este caso, por parte de Lanza, porque se encuentra indefenso Víctor Lainez en ese momento, ya que se encuentra de espaldas. Y también, para que exista la alevosía, tiene que existir otro argumento jurídico, que es el ataque inesperado, que bien le provoca con una barra de hierro, un puño americano, que es el que le hace caer al suelo con el resultado de muerte. Y también existe enseñamiento, aunque no queda del todo probado, porque, evidentemente, le dan patadas en la cabeza y luego huyen. Con lo cual, también existe un agravante por motivos ideológicos, que es el artículo 510 de nuestro Código Penal, que va a una pena de uno a cuatro años. Pero, bueno, en este caso estaríamos aplicando el tipo máximo de asesinato del artículo 139, que va de 15 a 25 años. Es incomprensible cómo esto haya podido quedar en un homicidio imprudente con resultado de muerte, que ha muerto una persona, con los agravantes de la motivación ideológica, con los agravantes de que se encontraba de espaldas, con los agravantes de que iban dos personas contra esta persona, y que pudo existir agresión y que, además, hay un agravante por motivos ideológicos. Es incomprensible, aparte de ser un auténtico escándalo jurídico.